La receta de hoy es flan de café, un postre tan rico como rápido y fácil de preparar ya que necesitaremos poco más que mezclar ingredientes y dejar enfriar para tenerlo listo Esta receta es de mi amiga Ana, del blog y canal Ana Recetas Fáciles Nada más que vi la foto de este flan de café en su canal, supe que tenía que probarlo así que me he puesto manos a la obra Tanto arriba en el vídeo como abajo en la cajita de descripción te dejo el enlace a la receta original Muchas gracias por prestarme tu receta Ana Lo primero que vamos a hacer es preparar los ingredientes Necesitaremos caramelo líquido, azúcar, gelatina, café que esté cargado, leche y nata o crema de leche Como siempre te dejo de nuevo todos los ingredientes con cantidades exactas al final del vídeo así podrás tomar nota con más calma Empezaremos hidratando la gelatina En mi caso he utilizado hojas de gelatina 12 en total y las he puesto en un recipiente con agua fría para que se hidraten Aunque si lo prefieres puedes utilizar gelatina en polvo El equivalente serían unos 20 gramos y tendrías que disolverlo en 100 ml de agua Vamos también a dejar preparado el molde Yo he utilizado este molde de silicona con capacidad para aproximadamente 1,4 litro de líquido En este tipo de moldes de silicona no es muy recomendable utilizar caramelo recién hecho así que lo he caramelizado con caramelo del que ya viene preparado La cantidad de caramelo a poner en el molde a tu gusto más o menos en función de como te guste que quede bañado el flan Por otra parte pondremos en una cazuela la leche y el azúcar Moveremos bien con las varillas Encendemos el fuego y dejamos que se vaya calentando a fuego muy suave mientras volvemos con la gelatina Comprobaremos que está bien hidratada y la escurrimos muy bien con la ayuda de las manos Subiremos ahora el fuego y cuando esté a punto de romper a hervir lo apagamos y añadimos la gelatina En este punto es muy importante que la gelatina no hierva para que no coja sabor amargo y también hay que mezclarla muy bien para que luego nos quede una textura fina y sin grumos Pasaremos el contenido de la cazuela a un bol e iremos añadiendo el resto de ingredientes a la vez que mezclamos Incorporamos primero el café y por último la nata o crema de leche y movemos hasta que quede todo bien integrado Verteremos ahora esta mezcla en el molde que habíamos caramelizado con un poquito de cuidado para que no se nos mezcle con el caramelo Vamos a dejar entibiar esta mezcla en el molde y después lo meteremos a la nevera unas horas para que termine de cuajar Si puedes es preferible que lo dejes reposar de un día para otro estará mucho más asentado Una vez que veamos que el flan está bien cuajado pasamos a desmoldarlo Lo vamos a voltear sobre una fuente o plato mayor que el molde y con mucho cuidado para que no se rompa vamos despegando el molde y lo levantamos Y ya solo nos queda decorarlo a nuestro gusto y servirlo en frío Queda un flan de una textura muy cremosa con un delicioso toque de café Te lo recomiendo, está buenísimo Espero que te haya gustado mi receta Si es así, te invito a que le des a un me gusta Te suscribas a mi canal y actives la campanita Así serás de los primeros en enterarte cuando haya nueva receta en el canal Muchas gracias por seguirme y ver mi vídeo Te dejo ya con la lista de ingredientes Hasta pronto